Pero que pasa gente, como os trata la vida todo en orden, a si me gusta, viene de esas cronicas de MJ, viene de esas Fire Emblem Three Houses, vamos a continuar con esta magnífica serie que no me acuerdo ni por donde íbamos hermanos, no me acuerdo, ya lo de, me he expletado al micro una hostia, no se que ha pasado, bueno, como voy diciendo, como quería decir, ya no se ni por donde iba, porque hace mucho que no grabo, creo que teníamos el torneo de Dancer, el torneo de la Garza Blanca, habíamos elegido a Gilda como nuestra representante para los cielos dorados y vamos a ver enseguida cómo se desarrollan esos acontecimientos, voy a empezar, voy a entrar en el juego directamente, continuar la causa del pesar, capítulo número 9, cárgate por favor, cárgate, vale, había estado jugando las misiones estas secundarias, pero bueno, eso no es, no es importante, vamos, muy extra nivel de dados señores, y no es plan de continuar subiendo niveles por subir, porque luego la segunda parte va a empezar con lo del tema de las 10 vidas, que lo quiero hacer en esta segunda parte, cuando todos los personajes estén situados, pasen 5 años, porque hay un lapso de tiempo increíble que va a transcurrir, no quiero spoilear más de lo necesario y justo, pero bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas señores. Entonces, estamos a día 14 de diciembre, creo que voy a pasar todo esto, voy a pasar todo esto, porque esto no es lo importante, lo importante ya la misión cuando lleguemos, y hay varias cosas marcadas en el mapa que también vamos a ver, bueno, en el mapa, en el calendario, que vamos a ver ahora enseguida, voy a editar esta parte, la magia de la edición, y vuelvo enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, va a ser a Auriga, lanza y vuelo, lanza y vuelo para Catherine, va a ser muy interesante, va a ser muy... podría ser bastante guay subir a Catherine a Auriga, hemos dicho lanza y vuelo, ¿verdad?, lanza y vuelo, pues lanza, lanza y vuelo, lanza y vuelo para nuestra compañera. No sé si dará tiempo Pero bueno, Catherine va sobradísima ahora mismo Con el nivel 17 que lleva Y con el filo del trono O sea, va mamadísima Catherine, va mamadísima, señores Bueno, señores, vamos al martes 16 Vamos a ver lo que ocurre aquí No tengo ni idea Damas y caballeros, lamentamos mucho el retraso Vale, ya es la ceremonia El torneo de la Garza Blanca A Lloyd Steyer, el maestro de ceremonias Muy bien, les agradecemos que se hayan congregado Aquí hoy para disfrutar de esta velada Tan esperada El concurso de baile de la Academia El torneo de la Garza Blanca Muy bien, Lloyd, deberías bailar tú con ese pedazo De armadura, hermano Los participantes serán Valdados por un jurado compuesto por un servidor A Lloyd Rangel Que estará acompañado por La añorada prima donna de la compañía Parística Mittelfrank Mandó a la casa grande Muchas gracias Ante todo, te quiero aclarar que no necesitaré ningún trado de favor a los estudiantes de mi clase Así no habrá malentendidos Muchas gracias, Manuela Muchas gracias por no enchufar a los de tu clase Y también nos acompañará la glamurosa mercenaria que actúa siempre con alevosilla y nocturnidad Sabir Nebran Sabir Nebran Sabir es mujer de poca palabra Los tres nos comprometemos por nuestro honor a valorar las actuaciones con absoluta imparcialidad y ecuanimidad Muy bien, Lloyd Y con eso, que los representantes de cada clase salgan a escena La verdad es que Gilda la iba a subir a Dorotea, Ingrid y Gilda Vale, la cosa está jodida Pero bueno, no deberíamos tener problema a ganar Porque está el programa para que ganes de tu casa Y le den la clase bailarín Digo yo, si eliges bien, si eliges mal Pues otra cosa Muy bien, que comience el baile Bueno, ya han bailado Ya han bailado Tiempo, se acabó lo que se daba Espléndido Las actuaciones de la concurrencia participante han sido soberbias Escuchemos ahora la opinión del jurado Bueno, vamos a ver Creo que no me queda más hermido Hay que darle mi voto a La Casa del Ciervo Dorado Tu excepción ha sido muy emocionante El corazón casi se me sale del pecho Muchas gracias, Manuela Muchas gracias Yo voto por La Casa del Ciervo Dorado Normal Tu excepción ha sido la más original Vamos a ver, Samir Te he reclutado Si no me votas Es que te saco del equipo Samir Te saco del equipo No, no me lo creo ni yo No me lo creo ni yo, señores No me lo creo ni yo Samir, es fundamental Muchas gracias por vuestra opinión Veamos Teniendo en cuenta la opinión de un servidor Sí, creo que ya tenemos el verdict final Sí, Aloys Porque son dos contra uno votos Lo que votes he ganado ya O sea, da lo mismo Lo que votes Y procederé a anunciar ahora mismo Sembrazo de ámbulos Este año de la victoria El torneo de la Garza Blanca Es para... Sí, Redobles de Rambor Me habéis votado dos O seis tres, el jurado ¿Qué? ¿Qué? Vamos La Casa del Ciervo Dorado ¡Qué emoción! No se podía saber Como lo de la pandemia No me jodas Genial ¿Y el premio? ¿Por qué premio, verdad? Te esperamos con un gran aplauso A la representación de las clases Que ha participado en el torneo Pues muchas gracias Muchas, muchas gracias Ahora Gilda puede acceder a la clase Bailarín Será muy útil Será muy útil Yo creo que vamos a ir cambiando Entre bailarín y auriga Yo creo que sí Yo creo que podemos hacer algo de eso La unidad aprende la técnica Danza de la espada Y habilidad esquiva Más 20 espadas No está nada mal Eso puede ser clave, señores Bueno, es el cumpleaños de Dimitri Así que vamos a invitarla a tomar el té Porque quiero Mis disculpas por haberte desesperado Qué cosplay tengo de Dimitri, señores Qué cosplay A ver Podemos La última batalla A Dimitri lo conozco Digamos Un poquito bastante Un poquito No quiere decir que vaya a acertar las tres ¿Vale? No quiere decirlo Ni de coña Pero vamos Que tenga una idea De por dónde tirar Vamos a ver La segunda opción La segunda opción Que podemos elegir es ¿No estás entendiendo? Buen aspecto Anhelos para el futuro Anhelos para el futuro Yo creo que va a ser esta No No es esa No era esa Bueno, me queda una Me queda una Javi, no la cagues Por favor Javi, no la cagues Armas contundentes Aliados de confianza Compañeros capaces Está jodido la elección esta Está muy jodido Voy a elegir aliados de confianza Bien Bien Sabía yo que por ahí podía obligar Porque Dimitri es un tío Que confía mucho En la gente de su clase En la gente de alrededor Bueno, dos de tres Dos de tres No está nada mal Bueno, o sea Si invitáis a tomar el té A Dimitri Ya sabéis que esas elecciones ¿Cuáles poner y cuáles no? Dos de tres Muy bien Pues perfecto Antes por invitarme Me lo he pasado muy bien Quisiera repetirlo Si no te importa Yo cuando quieras Te invito a tomar el té Y Baileth Baileth te invita a lo que quieras Ahora Copulen Por favor, digo Nada Nada A ver Esto ya es lo de He dicho Copulen De verdad Madre, manda cojones Eres gilipollas Javi Espero que hayamos estado a la altura Profe Ojito Inats Que dentro de nada Lo tenemos ya en ejecutor Madre, madre mía Inats No tenemos nada que hacer Vale Hemos Hay una mosca Hay una mosca ¿Por qué hay una mosca en mi salón? Freki Thank you Fuera de las batallas Pero es que ya no me No me conviene Escudo de plata Escudo de plata No es torneo De hecho da igual ¿Qué más? No quiero torneo No quiero eso Vamos a hacer un son No Vamos a descansar Vamos a descansar Porque Porque sí Yo quiero que se pase ya pronto Y la Espanha de la creación Además se me recupera un poquito Entonces vamos a descansar La espada de la creación Está a tope A los 20 usos Y vamos ya a entrar A entrar en materia Vamos a entrar en materia Compañeros Ha llegado el momento del baile anual Pero antes Una tarde de jolgorio La academia de especiales No es tan seria como pensaba No somos de fiesta Claude No somos de fiesta Muy bien Oh me encanta Bailar es lo que se me da realmente bien La verdad Mañana va a un banquete ¿Verdad? ¿Verdad? No veo el momento de que empiece Rafael Piensa en algo que no sé comer Por favor Bailar y cantar Soy una negada para ambas cosas Leóni Leóni es de los míos Bueno yo cantar canto bien Pero Bueno Porque sé tocar el piano Y tengo buen oído Pero No se me da No se me da Pero es divertido Además No se puede repetir pareja de danza Es la tradición Lo cual significa Tendrás que hablar con todos los chicos De las diferentes casas Cambiando de pareja Cuando te parezca Hilda Tú quieres ligar Hilda Tú quieres ligarte a todos los tíos Que te parezcan Confiésalo Si no pasa nada Menuda despachatez Yo prefiero sentarme Y disfrutar del espectáculo Sin participar en el La idea Eres de las mías Compañera Eres de las mías Yo me limitaré a observar Desde la distancia No vale quedarse mirando Marian Si un chítico te invita Debes aceptar Es de buena educación ¿Se puede invitar a quien se desee? Rayo ¿Qué debería hacer? Qué suerte Ignatz Por una vez Mañana podrás hacer realidad Tus sueños de grandeza Qué borde eres Loren Eres gilipollas Sigues siendo gilipollas Empezaste el juego siendo gilipollas Llevamos casi 30 capítulos No sé cuánto ya Y sigues siendo gilipollas En cuanto a mí Dudo que pueda dar abasto Con tantas peticiones De señoritas desesperadas Así que dudo que tenga tiempo Para elegir Y encima Es un puto creído Es que eres tonto ¿Cuál de los dos Es el que sueña Lorenz? Escuchadme A mí de los sorprenderá Saber que se ha ocurrido Una idea genial Profe Necesito que me eches una mano ¿Qué se ha ocurrido? A ver Puede que suene precipitado Y ser responsable Y casi con toda certeza Imposible Ah, le voy a decir Que ahora Dentro de 5 años Se vean En el monasterio De nuevo, ¿no? Lo vamos a hacer De todos modos Prometemos que nos volveremos A encontrar En el monasterio Dentro de 5 años Exactamente Qué quejo clínico Tengo, ¿eh? Un reencuentro Seguro que se sirve comida Así que cuenta conmigo, Claude Dentro de 5 años Se celebrará El milésimo aniversario De la fundación De Garreg Mac Se dice que la celebración Del milenario Será el mayor acontecimiento De su historia Ya lo entiendo Será más fácil Reunirnos a todos Con motivo De la celebración Del milenario Cierto Como nuevo líder De la alianza Supón que se tendrá Que asistir de a la gala Para rendir pleitesía A Lady Rhea Este se cree Que va a liderar La alianza En detrimento de Claude ¿Qué hostia tienes? Lorenz Dudo que eso suceda Y tú, profe Supongo que dentro de 5 años No seguirás aquí dando clase Quién sabe ¿Qué nos deparrará La vida dentro de 5 años, señores? Es que no lo sabemos Aunque hagas lo que hagas Seguro que vendrás De buen grado De volver a tus queridos Ciervos Dorados ¿Verdad? Hombre, eso por supuesto Probable Ahora es cuando Debes prometer Que volverás Venga, da ejemplo, profe Si lo prometes Todo el mundo A lo propio Ya me estoy emocionando En 5 años Todos habíamos seguido Nuestro camino Por favor, profe También trae al Capitán Gerald Quiero que vea Cuanto ha progresado Su pupila Por supuesto Dentro de 5 años Vamos a traer a Gerald Leonie Parece que está decidido ¿Qué dices, Claude? ¿Es oficial? Es una promesa En firme Hemos de cumplirla Dentro de 5 años Todos nos volveremos a encontrar En el monasterio No lo olvides Tú y yo Nos volveremos a ver Aquí Pues muy bonito Vamos a pasar Al día 25 Que ocurre El día 25 Es el baile Cinemática Ahí está Edelgar Bailando con un tipo Dimitri Bailando con una peli Trabaja Y Claude ¿Dónde está Claude? A Claude No se le ve el pelo Por aquí Ahí está Claude ¿Has acabado de bailar a la profe O es cosa mía? No lo sé Patio por la tarde Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Te escapas? Te entiendo Apenas has podido parar un momento Debe de ser duro Ser la profesora más solicitada del baile Oh pobre profesora Ah Todos los alumnos Sacando a bailar A su profe bonorra Es que Es que vamos a ver Es que vamos a ver Señores Es cierto O sea De verdad Crees que es su favorita Ya lo decía yo Y se puede saber a dónde vas Te va a costar dar esquinazo Tanto alumno Pues no sé dónde iremos Pero bueno Ah Ya entiendo A la torre de la diosa ¿A quién esperas allí? ¿A quién esperas en la torre de la diosa? ¿Va a él? ¿Eh? ¿Irá alguien a la torre de la diosa? Parece que sí Parece que hay alguien Parece que hay alguien ahí ¿O no? Está Cla... ¡Hola profe! Que entra ya la torre de la diosa Está Cla... Da igual No respondas Está claro que si no lo soportabas En el gentío del baile Ya has escapado ¿Verdad? Lo cierto es que necesitaba descansar No tiene nada de mal Diz que no te gustan las multitudes Te comprendo de verdad Yo tampoco las soporto No te creo Me tienes muy bien calado ¿verdad? Pero lo digo en serio Las fiestas no son lo mío Me gusta la música Pero los bailecitos Que están de modo entrenableza Son una alterada Nunca me enseñaron Qué hacer en estos casos Supongo que mi educación Deja mucho que desear Hombre, Clot Si soy bueno que vienes De familia noble, ¿no? No te han enseñado protocolo Ni nada de eso Qué raro ¿Puedes ser un noble? Sí, a pesar de eso Por mucho que ahora Estén teniendo un título El estatus social No le cambia a uno La personalidad Bueno, eso es verdad Pero pasemos a temas Más interesantes ¿Conoces la leyenda Que se encuentra cerca De esta torre? Oh yeah Oh yeah, la conocemos Dice que si un hombre Y una mujer rezan Esta noche Para pedir un deseo La diosa Se la concederá Sin falta ¿Por qué? Esta noche En concreto ¿Quién sabe? Quizá guarde relación Con el aniversario Que conmemora El día En que se acabó De construir el monasterio Puede que la diosa Descienda esta noche De los cielos Para celebrar La ocasión Con nosotros Digo yo Que a ella También le gustará Divertirse ¿No? Pero vamos Solo es una leyenda Que cuentan los estudiantes No es que esté Atestiguado por nadie Sea cierto No nunca está De más probar suerte En estos casos ¿Te animas a pedir Un deseo conmigo Profe? A ver si se hace realidad ¿Y qué pediríamos? Veamos ¿Qué tal si pedimos Que se haga en realidad Nuestros sueños? No pareces una persona egoísta Pero seguro Que como todo el mundo Tú también tienes Alguna ambición En la vida Más bien esperanzas Me había imaginado Nos pasa a todos En esta vida Nunca estamos plenamente Satisfechos Siempre hay algún deseo Que anida en nuestro interior Si no fuera así La vida no tendría sentido Y yo no soy diferente Claro está Sin darme cuenta He empezado a albergar Grandes ambiciones Algún día Profe Me gustaría Compartirlas contigo Pero no garantemos El conocimiento Ahora lo que toca Es rezarle a la diosa Antes de que se nos haga Demasiado tarde Oh Dios Aquí estás en los ciegos Te rogamos Contestes a nuestras súplicas Concédenos el deseo Humildemente De solicitar Supongo que eso no va a Que con eso bastará ¿Crees que la diosa Convertirá nuestros sueños En realidad? Podría ser Bueno Bueno Por lo menos Hemos hecho Cuando hemos podido Solo nos queda confiar En que nos escuche En fin Ya será devolver el baile Los demás te estarán buscando ¿Has tomado nota De los deseos? ¿Southis? ¿Has tomado nota? ¿Southis? Eso espero Pero promédeme Que me concederás Un baile, profe Mientras no sea Uno de esos tan horteras Te aseguro Que me saldrá Se arreglaré Para no pisarte los pies Todo el mundo Está pasando bien ¿No te debes bailar? Casi que no ¿Qué sos Sainas? Si tuviese mi propio cuerpo Cantería y bailaría Hasta caer rendida Pero haz lo que quieras ¿Qué es eso? Es que me representa ¿Dónde? Aunque me ves La única en la que me interesa El baile Mira ahí La arzobispa se va Se va de paseo La arzobispa No nos ha visto Me aburro como una ostra No vas a seguirla ¿Dónde va Rea? No lo sabemos No tengo motivo Para hacerlo Oh, venga ya Date prisa Sé que sentes curiosidad Por lo que se da en este manos Oigo alguien cantando Viene de ahí ¿Qué está pasando aquí? Es el tema de Rea El tema de la banda El tema de Rea Se ha ido a cantar Simplemente se ha ido a rezar No hacía nada extraño Debería ir dejando aquí El capítulo antes De que se agargue mucho más ¿No? Esa canción Diría que la he oído antes Claro que sí Sousis Claro que la has oído antes Más, en realidad No es que la haya oído Más bien ¿Se la canté una vez a alguien? Pues puede que sí Sousis Puede que sí Se la cantaras alguna vez a alguien Es más Fui yo quien la compuso ¿Cómo es posible? Porque tú eres la diosa Y Rea es la arzobispa Y Rea la conoce Qué marrón, ¿no? Si todo eso es cierto ¿Cómo es que ella la está cantando? Pues tiene que haber algún vínculo Sousis Que te una con Rea Porque si Rea la conoce Es por algo De repente estoy agotada Al igual que tú, ¿verdad? Venga Vamos a dormir Misión Vale Pues nada más Lo dejamos por aquí Y pues nada más, gente Lo dejamos por aquí El vídeo Dadle un buen like Ahí que ya lo veas Y recordad Suscribiros al canal Para seguir la serie Y podéis seguirme también en Facebook Que estamos ahí Streameando De vez en cuando No todos los días Pero sí que de vez en cuando Mínimo una vez por semana O cosas así Cuando no dé la gana Y nada más Lo dejamos aquí No os perdáis Que viene la misión imposible Del mes Nos vemos en el próximo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!